Yo soy parte de esta historia, de esta ciudad. A mí se me olvida, pero lo repito porque hay mucha gente que me llama y me lo dice. Porque yo hago las cosas de corazón, no las hago porque... Romero, yo te conozco desde mucho, pero las veces que he ido a Miami te he sido súper amable. Ay, gracias, así es de verdad. Y hay mucha gente, familias heterosexuales de toda la vida. ¿Cuál es el invento? Si de toda la vida, Azúcar, yo he sacado de la casa a todos los heteros y todos los open mic que hay en esta ciudad y han pasado mucha gente por Azúcar y le he quitado del complejo. Y nada, son etapas, pero ya un legado que está sembrado. No me vengan a inventar que el agua del coco lo inventaste tú. Porque yo en ningún momento estaba peleado contigo, porque yo te aprecio, te quiero, te enseñé el camino, te lo labré, te lo di. Me llamaron de... Mi amiga Barbarita, mi abuela Buenacoa, habló con la gente, los médicos, amigas tuyas, que también son amigas mías de aquí, para que te dieran la primera oportunidad, que estaba sentada ahí, hoyacito, te lo di todo, te lo brindé, pero la fama no se te puede subir a la cabeza. Yo te mandé mi número de teléfono para que mi madre me dijera por qué tú estabas bravo conmigo, por qué molesta, porque yo no lo sé, porque fuiste al programa de otra ola y hablaste, y dijiste, entre líneas lo que te quiso decir, y yo entre líneas fui, después dije lo que me salió a los huevos, porque dijiste que si por qué la diosa te dejó salir los cascos, yo no tengo problema ni con la diosa, ni contigo, ni con fulano, ni con vengano, yo me llevo con todo el mundo, que te decida a pelearse conmigo, es porque le da la gana, porque al final la vida es así, y la gente rectifica. Mira, la Globo, Roberto Palacio, amigo mío de Cuba, por problemas personales, no sé, ni me interesa, cuánto tiempo peleaba conmigo, 10 años, en la bobería, en la tiranté, un día me llamó hace poco, se acabó, yo quiero ser amigo, no quiero ser más nada, bueno, ya está bien, somos amigos, se está portándolo más bien conmigo, todos los días me llama para preguntarme, yo no he recibido ni una sola llamada nunca, que no tenía por qué hacerla, doyacito, madrina, que te quiero, políticamente es incorrecto, porque es un problema de humanidad, tú te vendes como buena persona en las redes sociales, y tu contenido es simpático, es nice, y el que te conoce a ti puede ser muy fan tuyo, pero te conoce a ti y no me conoce a mí, no le voy a permitir el derecho de que quieran venir a aplastarme y decirme cosas, a mí sin conocerme, porque a mí hay que respetarme, porque el legado de esta ciudad me lo he ganado a base del respeto, y he subido, y he crecido sin pisar a nadie, pero eso ha sido recíproco conmigo, el amor que la gente me brinda, que estoy, no saben cuánto agradecido estoy, y esta fuerza que tengo hoy, hace unos días y meses atrás, que estoy desde marzo, con esta situación, tragándome los solitores, saben lo que las expresiones, y los sufridos que yo estoy, y mis compañeros de trabajo que me da pena, Erick, yo, Dani, Richard, el otro, la Yuri, Jimmy, todos, si se me olvida uno, da igual, porque de todas maneras saben que los tengo aquí, tantos ellos, como los que están en Azúcar trabajando, Damián, esto es todo, Vitico, la señora María, Mario Valladares, el venezolano, se me olvida el nombre ahora, en fin, hasta ellos, han sido recíproco conmigo, porque en la guerra hay una bandera blanca que se llama tregua, y si a lo mejor tenían problemas, que yo no he tenido con ellos ningún problema, porque he sido con ellos siempre especiales, y si no que se conecten y que los digan, jamás en la vida, pero un barco tiene que tener un capitán, como una escuela tiene que tener una directora, yo no soy maestro, yo soy la directora, como habían dicho, porque yo lo que me dedico es, lo que me gusta, lo que esté a hacer, a mi disciplina, a sembrar el legado que Azúcar tiene hoy, que por eso sigue funcionando, sigue funcionando, pero no puede ser a base de suciedad, no puede ser a base de traición, hay cosas que no voy a contar por hombría, pero ha ayudado, tanto, 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 me han mentido, me han engañado, me han defraudado, y yo he seguido poniendo, me cansé de poner la cara para que me la den, no quiero, no quiero, y repito, tengo las mejores relaciones con Manolo, yo me llevo con Manolito, con Manolito le tengo cariño, porque además lo ve chiquitico, con Cindy tampoco tengo problema, que la sobrina Manolo, yo no tengo problema, la gente se compra los problemas gratis, Natacha, que es la única, una de las que trabaja ahora en Azúcar, Natacha, que yo ni la menciono nunca, y Natacha una vez comentó y dijo, de Maritini pueden decir muchas cosas, pero oye, que a ver que hay una gente en el hospital, o la gente tiene un problema, oye, ese niño siempre está ahí.